estamos en la carrera una vez más en la mazacar de la rookie y bueno espero que esta vez todo fluya y para eso vamos a concentrar más el 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 es el 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 do el el y incluso roturas de motor así que no vamos mal nosotros a lo nuestro que es acabar la carrera sin tener incidentes es lo que queremos, acabar la carrera sin incidentes ya no soy el más rápido pero vamos, aprovecho bien las oportunidades que me dan uff, que medito me dan, están por ahí están cerca, no se van, no se acaban de ir y eso me da miedo porque ahora viene una de las curvas más peligrosas del circuito bonito off track bonito e innecesario al mismo tiempo allí donde nunca me salgo pues justamente ahora me salgo los negros a veces juegan muy malas pasadas pero que será va a hacer uff y 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 por la vuelta 5 y tengo miedo que te cagas y 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 vamos a encarar la vuelta número 7 pero vamos con mucho miedo y y y no quiero más off track no quiero más off track no quiero más off track ni quiero shock es ni nada quiero acabar la carrera tal cual vuelta número 7 hay mucha gente por detrás un miedito qué mal lo estoy pasando vale qué mal lo estoy pasando pero no lo no os hacéis una idea estoy estoy sudando porque estoy intentando mantener la posición pero sin hacer los tracks y esto es muy difícil porque tienes que arriesgar para mantener esta posición pero yo quiero mantener la posición sin salirme y eso es tremendamente difícil pero es que quiero subir el rating para pasar de división de rookie a D y bueno de clase vamos por así decirlos y lo que más me importa es el rating más que otra cualquier otra cosa más que ganar a ver qué ganar me gustaría sé que no voy a ganar pero si mantengo esta plaza la la verdad es que estaría bastante contento sería una plaza bastante meritoria bastante y lo tengo ahí lo tengo al alcance saco cinco segundos a que a mi perseguidor creo que me dará tiempo voy con el culo aprieta en serio no me está recortando a lo bestia pero a lo bestia a lo bestia última vuelta creo que es me está recortando a lo bestia se mantienen los dos segundos estaría bien porque el delante no lo cojo ni con una moto se empieza a notar el desgaste de los neumáticos lo tengo que mantener a dos segundos porque si no me va a entrar el pánico como lo tenga menos de un segundo es pánico bueno tengo más cerca al delante de lo que pensaba lo estoy viendo lo que os decía si está menos de un segundo voy a sufrir y ahí está otro me cago en la leche venga tengo que apurar pero sin salirme por favor venga que ya queda poco me cago en la leche que error más tonto he cometido creo que ya ha acabado la carrera creo que sí pero vamos yo es que no me entero mucho de eso bueno pues conservo la plaza y bien sí señor bueno pues vamos a salirnos porque ya ha acabado vamos a ver los resultados uff os parecerá poco os parecerá poco pero esta quinta plaza me sabe a gloria pero a gloria eh o sea os parecerá poco no lo sé pero a mí me sabe a gloria he sufrido como nunca he sufrido como nunca pero vamos es donde suelo quedar casi siempre pues a a las 12 corrí quedé sexto o séptimo ayer también quedé entre sexto y séptimo un par de veces en fin suele ser mi posición por lo menos si la satisfacción que me queda es que he corrido en la misma vuelta que el campeón es decir que no me ha doblado con lo cual eso es una satisfacción porque en fin accidentes he tenido muy pocos aunque más de los que me hubiera gustado puesto que quiero subir y ratin y bueno ya veremos como ha quedado la cosa así que bueno gracias por estar ahí espero que os haya gustado si es así traeré más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós